¿Ejercitarse exhaustivamente no es lo tuyo? ¿Y sigues soñando con la comida? ¿Y si te dijéramos cómo llevar comida escondidas a un entrenamiento? Sí, sí, podrás comer hamburguesas como un Pac-Man. Aquí está la primera lección de vida sobre cómo degustar una Coca-Cola mientras todos los demás están sudando. Llena un globo con la bebida, escóndelo bajo la camisa y no olvides de un sorbete. Pero de esta manera hacer ejercicio será mucho más difícil. Y nadie está a salvo de revelar este pequeño secreto. Es importante terminar todo. También tenemos algunas técnicas para los corredores. Dulce peso. Ponte caramelos y mientras haces ejercicios puedes comerlos sin que nadie te vea. Y si alguien te ve, entonces sugiere que te motiven abiertamente. Al menos, tal vez la dulce motivación de tu entrenador funcione. Aunque, ¿cómo puedes decir que no? Cuando un bocadillo está frente a ti, solo tienes que rendirte a él. ¿Por qué te reprimes? Hacer barras después de comer un pastel es difícil. Necesitas una motivación especial y dulce aquí. Eso está mucho mejor. Y tienes la energía para seguir trabajando en tu cuerpo. Claro, necesitarás ayuda. Pero estarás activo hasta el último bocado. ¿Tenemos fanáticos del baloncesto entre nuestros televidentes? Prepárense, tenemos información ultra secreta. Pídele a tu vendedor secreto de bocadillos que cambie la pelota. Y luego puedes saborear fácilmente los caramelos. ¿Y qué? La gente está jugando y tú tienes un dulce arco iris. Ah, un calentamiento. No es fácil volver a la práctica cuando se toma un gran descanso de los deportes. Y las golosinas están por todas partes. ¿Cómo puedes decirles que no? Mejor trae tu chupete favorito hecho con gaseosa y azúcar. Para prepararlo, solo tienes que verter la mezcla caliente en un molde para relojes de gimnasio. Sí, lo sabemos, es muy creativo. Es importante no exponerse. ¿Cómo haces contrabando de salchichas? Tranquilo, tranquilo. Dile a tu entrenador que es tu motivadora cuerda de saltar. Porque entrena la fuerza de voluntad. ¿Y quién va a creer que trajiste salchichas de verdad y no falsas? Si no funciona, también podemos hacer una versión casera y miniatura. Para ello, quita las correas de la cuerda de saltar y ponle salchichas en su lugar. De esa manera, tanto tu entrenador como tú serán felices. Es hora de la artillería pesada. Las pesas de donas te ayudarán en el entrenamiento de los músculos. Son súper fáciles de hacer. Solo necesitas tener donas frescas. ¿No es genial? Estás construyendo tus músculos y disfrutando de tu bocadillo favorito al mismo tiempo. Cuidado cuando juegues con el entrenador. En un momento, puede que se le acabe la paciencia y empiece a ayudarte. Nadie necesita eso. Por eso, tienes que disfrazarlo bien. Los brazos están tonificados. Pasemos a los abdominales. Tu entrenador puede estar más alerta después de tus trucos. Pero podemos compartir algunos secretos más para casos como este. Esconde los bocadillos en el borde de la alfombra que solo tú puedes ver. Y luego puedes disfrutar. Oh no, pero eso estuvo cerca. Si estás en la misma situación, date prisa y esconde algunas barras en tus pantalones por si acaso. Es mejor que no tener nada. La gente que te rodea está empezando a verte más atractiva gracias al entrenamiento. Porque te gusta el proceso. ¿E importa si es el proceso de comer y no el de hacer ejercicio? Solo déjalo entre nosotros. Puedes hacer galletas caseras con el llavero para que puedas comer un bocadillo más. Para eso, tienes que tomar la masa y atarla a una cadena. El entrenador se sorprenderá cuando se entere. Cuando estés en una clase de yoga, los calcetines de Skittles te salvarán. Haz una pose y siéntete libre de comerlas. La verdad es que te riegas a arruinar la mente tranquila de tu entrenador. Entrena tus brazos. Porque tienes que ser fuerte para llevar todos los bocadillos del mundo. Un descanso es imperativo. Sin embargo, el entrenador no te dejará relajarte. Él encontrará algo para que hagas de todos modos. ¿Es una hula dulce? Eso sería genial. Toma nota. Así es como se puede llevar un caramelo disfrazado. Tenemos una forma especial para los boxeadores. Decora tus guantes de boxeo con caramelos. Y mientras el entrenador está afuera, puedes golpear y comer. Golpea y come hasta que tu entrenador te atrape. ¿Por qué no es la hamburguesa un tipo de deporte? Debería serlo. Mucha gente sería candidata a ser maestra de este deporte. Las raquetas de indiacas son tan aburridas. Algo más serio sería mejor. Un bocadillo comestible. Lo hicimos con papel comestible y rafaelo. y luego los tomamos y los disfrutamos. ¡Gracias! Te vendría bien un hot dog en esta fiesta atlética Aunque no es tan fácil de atrapar Es imposible decir que no cuando los bocadillos son entregados a tu entrenamiento todo el tiempo Pero seguramente puedes alejar a tu entrenador con tu comportamiento ¡Qué vergüenza! Puedes hacer algunos nuevos conocidos ¿Quién sabe? Tal vez solo necesites un nuevo entrenador de comida ¡Gracias!